Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Somos el equipo de Panorama Informativo y, como siempre, nos encontramos aquí en la pantalla de Canal 5, en este jueves 26 de noviembre. Tenemos mucha información para contarles, así que, por supuesto, les pedimos que nos acompañen hasta las 21. Les vamos a contar lo que está pasando principalmente en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Y tenemos que hablar de la situación hídrica. Ya se ha declarado en Monte Carlo la emergencia hídrica. Enseguida estaremos compartiendo la conferencia de prensa que se desarrolló hoy por la mañana en la Casa de la Cultura entre la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo y la Municipalidad para dar a conocer los puntos más importantes que establece la emergencia. Y, por otra parte, como todos los días, también vamos a compartir imágenes de la toma del arroyo Itacurusú, que es uno de los cauces que utiliza la cooperativa para poder prestar el servicio de agua potable. Bueno, nosotros la verdad que estábamos aguardando una lluvia mucho más importante, más copiosa, pero esto claramente no ha sucedido. Si bien bajó la temperatura, esto ha permitido que los incendios que estamos teniendo se reduzcan en cierta medida, pero en términos de mejoramiento del caudal del arroyo Itacurusú y Carahuatay, prácticamente no se han notado modificaciones. El agua sigue por debajo de la presa, más o menos unos 12 centímetros, y esta fotografía corresponde a lo que hoy tenemos en el arroyo Itacurusú, muy por debajo del caudal necesario para poder abastecer con normalidad el servicio de agua potable. Se está trabajando con las dos bombas, ayudando para que la planta potabilizadora pueda recibir el agua suficiente y de esta manera distribuir el recurso. Los pozos perforados, como ayer compartimos en el informe, también están en una situación crítica. Y gran parte de este informativo va a estar vinculado a eso, porque necesariamente todos nos tenemos que comprometer y en principio respetar lo que va a establecer esta norma, la declaración de emergencia hídrica. Bienvenidos, es un placer estar junto a ustedes. Estos son los títulos del día. Todos debemos hacer un esfuerzo. En conferencia de prensa, el Ejecutivo Municipal y la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo anunciaron medidas con relación a la prolongada sequía que afecta a la localidad y está generando serios inconvenientes en el servicio de agua potable, sumado a los recurrentes focos de incendios. Gracias por el aliento y la ayuda. Fueron las expresiones del jefe de los bomberos voluntarios de Monte Carlo en representación de la institución y todo el equipo de trabajo que sale a luchar contra las llamas. Se encontraron sorprendidos por la gran cantidad de donaciones y por el fervoroso aliento de la gente que le brinda apoyo y fuerzas para seguir adelante. Estudiantes tendrán su fiesta de egresados, lo aseguró el Ministro de Educación de la Provincia, Miguel Sedoff, en su paso por las escuelas de Monte Carlo. El funcionario se refirió a la decisión que se tomó para que los estudiantes que terminan el cursado del nivel secundario puedan tener su graduación y adelantó cómo se va a encarar el regreso a las clases en el ciclo lectivo 2021. No hay promoción automática. Esto dejó en claro la supervisora de escuelas secundarias al referirse sobre la situación de los estudiantes que no cumplieron con la presentación de contenidos durante la pandemia. Asimismo, recalcó que deberán articularse métodos que permitan que el estudiante pueda rendir las asignaturas no alcanzadas. Ambulancias disponibles. La directora del hospital precisó cómo se está trabajando con la incorporación de la segunda ambulancia que le cedió el Ministerio de Salud de Misiones al nosocomio local. Las unidades presentan la característica de estar totalmente equipadas y se busca establecer una logística para optimizar su uso. Misiones de Salud de Misiones Misiones de Salud de Misiones